Amén, que bueno, vamos a ir a primera de Samuel, aleluya, capítulo 17, capítulo 17, versículos 8 al 11, primera de Samuel 17, versículos 8 al 11, es una historia que usted y yo hemos leído muchas veces, en esta mañana les invito a leerlo de nuevo, amén, dice así el 8, en el nombre de Jesús, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, y hay una pregunta, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Segunda pregunta, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, versículo 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis, versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelear conmigo, 11, oyendo Saúl, oyendo Saúl, y todo Israel, Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, ¿qué pasó con ellos? Se turbaron, ¿y qué más? Y tuvieron gran miedo. Hermanos, hermanas, Iglesia del Señor Jesucristo en esta mañana, todos los días y todo el día, usted y yo estamos escuchando voces, hermanos, 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 el éxito o el fracaso en nuestras vidas, el éxito o el fracaso en este tiempo, en estos días, en nuestro servicio, en nuestro ministerio, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, familias, está determinado por la voz que decido o que decidimos obedecer. Si en esta mañana nos preguntamos y les pregunto, ¿cuántos quieren tener victorias? Es más, ¿cuántos hemos tenido victorias? ¿Cuántos quieren tener victorias? Lograr éxito, lograr logros, amén, los logros en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren alcanzar las promesas de Dios? Hay promesas de Dios para nuestras vidas. Y nuestros logros, mis hermanos, tus logros, mis logros, están determinados por la voz que decidimos obedecer. Durante todo el día, como les decía hace unos instantes, estamos escuchando voces. Pero, ¿a qué voz usted y yo estamos creyendo? ¿A qué voz? Ustedes y yo estamos prestando atención, obedeciendo. Hermanos, la circunstancia, los problemas, la enfermedad muchas veces nos habla. Porque a través de ellas, el Señor nos enseña, nos enseña para que nosotros podamos aprender. De todo eso nosotros podemos sacar lecciones prácticas para nuestras vidas y ponerla en ejercicio diario. Pero lo más importante es que Dios hoy nos está hablando y nos habla a través de su palabra. Amén. Cuando nosotros abrimos y leemos su palabra, el Señor nos habla. Cuando usted ora, el Señor le habla. También le habla a través de los ministros, a través de los siervos, del Señor, de nuestros pastores, de aquel líder. Cuando nos dan el consejo de su palabra. Dios nos habla a través de todo esto, inclusive de la creación. Muchas veces quizás no es esa voz audible, pero es el Espíritu Santo hablando a nuestro interior, susurrando a nuestro interior, a nuestra vida interna. Esa voz interior del Señor en nosotros. Nuestro Señor habla constantemente. El Señor nos habla siempre. Somos nosotros, mis hermanos, quienes tenemos que estar abiertos, dispuestos, y por sobre todas las cosas, saber percibir, percibir, discernir la voz del Señor. Señor, mi pregunta en lo personal, estoy obedeciendo su voz, su voluntad, sus palabras. Mis hermanos, en esta historia, David pudo vencer a este gigante Goliath. Goliath, a pesar de que hubieron muchas voces que le hablaron a este jovencito, a este muchacho, pero por encima de todas esas voces, que ya las vamos a ver, David escuchó, creyó y obedeció la voz de Dios. Es importante que en el transcurso de lo que va de este año, mis hermanos, que estamos transitando, nos determinemos diariamente oír y creer, obedecer la voz de nuestro Dios. Y en esta historia que acabamos de leer, vamos a identificar tres voces que quisieron hablar a la vida de David y que quizás usted y yo hemos escuchado en ciertas oportunidades o escuchemos también. La primera voz, rechazo, primera de Samuel 17, 28. En el mismo capítulo 17, 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en qué, en ira contra quién, contra David y dijo, pregunta, ¿para qué, para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, le dice Eliab a David, hermano mayor, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. La primera voz que escuchó fue la voz de su hermano mayor, Eliab. David había llegado hasta este lugar enviado por su padre, trayendo alimento para sus hermanos. En este caso, en este caso para Eliab y los demás. Ahora, lo primero que le dijo Eliab a David es que no pertenecía a ese lugar. Lo segundo, comenzó a menospreciarlo a su hermano, comenzó a rechazarlo a David, diciéndole que era un pastor de ovejas. Un pastorcito de ovejas, que no debería estar en ese lugar, en esa batalla, en ese momento. Y es más, le dijo Eliab a David que era un qué, un soberbio, un orgulloso, pretencioso, arrogante, que sólo había llegado a ese lugar, ¿para qué? Para ver, que nunca, en otras palabras, que nunca David iba a llegar a ser un guerrero, un luchador. Que nunca iba a lograr cosas importantes en la vida, que sólo David servía una vez más para cuidar ovejas. La primera voz que escuchó David a través de su hermano Eliab, el rechazo, la voz del rechazo. Y en algún momento de nuestras vidas, quizás ustedes y yo hemos oído esta voz, lo reconozcamos o no. Pero quizás, mis hermanos, hemos oído que no valemos, que no servimos, que no podemos, que no podemos, que somos inútiles, que no vamos a llegar lejos. ¿Cuántas expresiones sobre nuestras vidas? Que no servimos para cosas grandes, que nunca vamos a lograr algo, que nunca vamos a llegar alto. Y constantemente luchamos con esto, con esa voz. Muchas veces esa voz, inclusive, mis hermanos, mis hermanas, viene de una persona cercana, de una persona familiar, de amigos, de amistades, de compañeros del trabajo. Y muchas veces, inclusive, de hermanos en Cristo, en la fe. Pero la voz del rechazo, mis hermanos, mis hermanas, siempre nos hace sentir menospreciado. Pero en esta mañana, si ha venido a tu vida esas expresiones, esa voz, que no sirves, que usted no tiene valor y que no va a poder nada en esta vida, me impacta, mis hermanos, la respuesta de David. 29 y 30, los versículos. David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta antes. Algo importante en la vida de David. David no se puso a discutir ni a pelear con su hermano. Dice su palabra, David simplemente, se apartó y lo ignoró. Se apartó y lo ignoró. Dos términos, se apartó y lo ignoró. Todo lo que Eliab le había dicho, todas esas palabras, él las ignoró y se apartó. Es importante aprender a escuchar la voz de Dios, pero también, mis hermanos, aprender a ignorar la voz del enemigo. Es importante ignorar la voz del enemigo. Dios constantemente nos habla. Yo en esta mañana quiero que salga de este lugar, en tu corazón, en tu mente, en tu ser, que Dios habla. Y cuando Dios habla, algo va a suceder, algo va a pasar. Amén. Porque las palabras del Señor tienen poder sobre nuestras vidas. Amén. ¿Puedes decir amén? Entonces Dios nos habla, pero también el enemigo. A través de los problemas, las circunstancias, nos hablan. Por eso es importante, mis hermanos, distinguir. para ellos es necesario conocer su palabra. Debemos tener presente, entonces, escuchar y obedecer la voz de Dios y también ignorar la voz del enemigo, como lo hizo David. y se estaban preguntando, quizás se está preguntando usted en esta mañana, y yo muchas veces, ¿cómo reconocer la voz de Dios? ¿Cuándo es Dios y cuándo es el enemigo? ¿Cuándo es Dios y cuándo son nuestras circunstancias? La voz de Dios siempre va alineada a sus palabras. Por eso les decía que es importante conocer la palabra de Dios. Amén. La voz de Dios nunca va a contradecir lo que Dios dice. en su palabra. La voz de Dios nunca va a ir en contra de las promesas de Dios. Siempre está alineada, sincronizada, mis hermanos, con la palabra del Señor. Dios y su palabra nunca te va a decir miente. Su palabra nunca nos va a decir roba, responde mal, revélate, murmura, critica. No. Esas no son las palabras de nuestro Dios. la palabra del Señor nunca va a decir habla mal de tal persona o de los otros. No. Eso no lo dice la palabra de Dios. La voz del enemigo va a hacer que te distraigas. Trae distracción. La voz del enemigo te confunde. La voz del enemigo te perturba. La voz del enemigo te hace daño, mis hermanos. La voz del Señor trae dirección, trae guía, trae sentido. La voz del enemigo trae condenación. La voz de Dios, mis hermanos, trae salvación. Amén. Trae afirmación a sus dichos, a sus palabras. Hay evidencia en nuestro ser de que el Señor está en nosotros y que Él es realidad, Él es real. Amén. La voz de Dios te infunde valor. Te da valor. Te da valor, mis hermanos. El Señor nos da valor. Nos hace valientes. Amén. A través de Él. La voz del enemigo va a decir no podés, no podés, no podés hacerlo. En cambio, el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Entonces, te va a decir, no servís. qué estás haciendo acá. Estás perdiendo el tiempo. La voz de Dios y su palabra nos dice, mis hermanos, que ustedes y yo tenemos valor a través del sacrificio de amor, a través de la muerte del Señor Jesús, a través de esa sangre que Él vertió en su calvario, en el calvario por nosotros. Valemos el precio de la sangre de Cristo Jesús porque Él nos perdonó de nuestros pecados. Amén. Somos su propiedad. Tú le perteneces. Tú eres de Él. Amén. Entonces, valemos porque Dios envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió a morir por nosotros. El libro de Efesios dice que somos la obra maestra de Dios. Somos lo más valioso e importante de Él y para Él. y es la voz del enemigo no vas a llegar lejos porque te vas a morir pronto porque este año va a ser lo que lo que falta. El resto de este año va a ser difícil en todas las áreas pero mis hermanos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aunque tus ojos naturales tus ojos naturales vean una realidad en tu lugar en tu entorno está Cristo Jesús sobre eso amén está Cristo Jesús sobre eso aleluya Cristo 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 glorifica el nombre del Señor el Señor nos recuerda en esta mañana todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Él amén esa es la voz de Dios para este tiempo que usted que usted y yo lo podemos a través de Cristo Jesús a través de Cristo Jesús que nos fortalece la Biblia dice que en Dios haremos proezas que somos más que vencedores que para Dios no hay nada imposible cuantos dicen sí amén aleluya esa es la voz de Dios esa es la palabra del Señor aunque el enemigo dice que no somos capaces lo somos somos capaces en el nombre de Jesús amén el enemigo dice que somos inútiles incapaces para las labores para las tareas para el servicio para el ministerio para tus responsabilidades tus roles como papá como esposo como esposa como hijo pero en el nombre de Jesús somos capaces para toda buena obra aleluya entonces ignoremos la voz del enemigo en esta mañana ignoremos la voz del enemigo esos pensamientos esas palabras que oímos que hay amenazas que atentan contra tu familia contra tus hijos pero en el nombre de Jesús en esta mañana nos ponemos en la brecha en su camino amén y luchamos por ellos a través de la oración a través de la oración intercesora amén orando por la familia orando por los hijos orando usted como papá como mamá en esta hora como matrimonios en el nombre de Jesús y vamos a apabullar al enemigo mire el diablo se asusta cuando una persona un cristiano un hijo de Dios ora y le busca ignoremos la voz del enemigo otra forma de reconocer la voz de Dios además de estar alineada con la palabra de Dios quiero decirles en esta hora que el enemigo siempre te va a hablar en pasado en pasado pero Dios siempre te va a hablar en futuro amén el enemigo nos dice las las viejas cosas pasadas eras esto aquello hiciste esto aquello pero es más tu pasado fue mejor que tu presente y nos acusa y nos denuncia pero Dios nos está diciendo que lo mejor está por venir en tu vida en nuestras vidas en el nombre de Jesús cuando podemos caminar bajo en obediencia amén la bendición de Dios está sobre cada uno de nosotros que nuestro futuro es más grande que nuestro presente y que nuestro pasado y que el Señor nos va a llevar de gloria en gloria amén y de victoria en victoria vamos escalando peldaños amén hay promesa de Dios hay esperanza en el Señor hay una historia la historia de Gedeón un joven escondiendo el trigo en un granero porque tenía temor de sus enemigos los madianitas en ese en ese momento él estaba escondiendo el trigo Gedeón lleno de temor de temores miedo dudas en su vida en su vida en la vida de Gedeón y en eso Dios le dice a Gedeón en estas circunstancias varón esforzado y valiente nos preguntamos en esta mañana cómo puede ser esforzado y valiente si estaba escondiendo en el granero el trigo por temores y todo lo que le mencioné que tenía él esforzado y valiente pero Dios le dice varón esforzado y valiente porque Dios no le habla de su pasado o en pasado ni presente Dios le estaba hablando en futuro amén le estaba hablando en futuro Gedeón vas a llegar a ser un varón instrumento de Dios Dios le muestra a este hombre su futuro y hay un futuro en el nombre de Jesús para nosotros hay un futuro otorgado por el Señor dado por el Señor trazado por el Señor para nuestras vidas mis hermanos quizás nadie vea nada en nosotros y quizás aún no tengas el reconocimiento de los tuyos pero Dios ve todo Dios ve todo hermanos todo lo que tiene que ver con nosotros Dios lo ve y la buena noticia en esta mañana es que si Dios ve Él ve en nosotros su grandeza amén Él ve en nosotros su obra esa obra que va a ser perfecta amén por eso en esta mañana varón esforzado y valiente por eso en esta mañana mujer virtuosa por eso en esta mañana joven adolescente vas a influenciar en el nombre de Jesús eso es lo que ve Dios en nosotros y es lo que usted y yo debemos ver en nosotros en nuestro prójimo pero también en nuestras propias vidas lo que Dios ve hermanos vamos a confesar sobre nosotros su favor su bondad su gracia su unción en estos tiempos mire Él tiene pensamientos de bien y no de mal Él tiene para darnos mucho más en esta hora un futuro de esperanza un futuro de esperanza Jesucristo Jesucristo es nuestra esperanza Jesucristo es nuestra esperanza Aleluya si miramos a nuestro alrededor todo es un caos la condición del hombre de la mujer del ser humano pero en Cristo Jesús hay esperanza y nosotros somos instrumentos en manos del Señor para poder decirle al mundo hay esperanza en Jesús hay esperanza en Jesús hay esperanza en el Señor los otros días una hermana en plena clase o después de la clase me decía Susan oro por cada uno de mis pacientes que inclusive su hijito le reclamaba mamá tu oración es muy larga que no terminaba más y encima a eso Susan le sumó la lista de cada uno de los nombres de las personas de sus compañeros que participan en la peña en la clase así que Fernando me va a amar hermanos y la libertad que esta hermana en Cristo tiene para hablar del Señor entonces desde tu lugar desde tu lugar hermanos no te quedes callado no te quedes en silencio amén la segunda voz que habló David fue la comparación vamos bien si la primera fue el rechazo la comparación 38 al 40 y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó decía aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en él su ron puede ser que traía sí que traía y tomó su onda en su mano y se y se fue hacia el filisteo es la voz del rey Saúl en esta ocasión y es la voz de la comparación Saúl diciéndole a David vas a ir a pelear con ese con ese gigante pero la única manera de poder hacerlo y que venza y que derrote a ese gigante es usando mi armadura y pelees con mis armas le dijo Saúl a David wow hermanos no quisiera estar en los zapatos del pastor porque esos zapatos te pueden quedar grande o te pueden quedar chicos nunca es el traje la armadura del otro no son copias debemos ser auténticos originales verdaderos en el Señor no es el servicio el ministerio el trabajo del otro amén son inspiración gloria a Dios gloria a Dios por la inspiración de hombres y mujeres de fe pero mis hermanos fíjense que el mundo constantemente nos dice que para tener logros victorias prosperar y todo eso hay que pensar hablar actuar trabajar como el mundo usted lo cree que es así entonces mis hermanos muchas veces se es tentado a imitar copiar vivir como el mundo a veces confundimos eso de identificarnos con el mundo caemos en que hay que hacer lo mismo que ellos identificarnos tiene que tiene que ver con con el dolor si las consecuencias de sus pecados pero no debemos vivir como el mundo o sea con aquellas cosas que van en contra de Dios que no son principios de Dios y de esta manera tratan de que nosotros usemos la armadura del mundo pero mis hermanos vemos a través de esta historia de David frente al rey Saúl que cuando David se puso la armadura de Saúl dice literalmente la Biblia que no podía dar un qué un paso yo no puedo pelear con esto le dijo David que principio no David le dijo al rey Saúl yo no puedo pelear con esto no podemos pelear con la armadura de otros para vencer nuestros propios gigantes si queremos vencer debemos mis hermanos mis hermanas en este tiempo hacerlo con nuestra propia armadura yo no puedo vencer a otros copiando a otros viviendo como otros sino viviendo como Dios me demanda hacerlo y debemos obedecer ahora en esta mañana la buena noticia es que Dios nos ha dado armas ¿cuántos lo creen? a David ¿qué le dio? una onda y cinco piedras a Saúl ¿una qué? armadura a nosotros también Dios nos ha dado armas el Señor te ha dado armas diga el Señor me dio armas aleluya amén en este tiempo para este tiempo igual para derrotar a nuestros gigantes ¿cuál es tu gigante en esta mañana? es una bendición aprender de otros gloria a Dios es una bendición tremenda los otros días en una charla con el pastor y el pastor está aquí presente y frente a testigo les digo le digo pastor esa charla me la voy a guardar para toda la vida en mi corazón es un documento para mí es una evidencia para mí lo voy a guardar mientras viva amén y y a través de esa charla mis hermanos y el transcurso de los años que el Señor me ha dado en ese lugar he sido testigo he aprendido de muchos y muchas cosas y una de ellas como en esta mañana nos está diciendo su palabra es que yo no puedo usar la armadura del pastor es mi propia armadura amén son mis propias armas gracias a Dios por este varón de Dios mis hermanos cuántos dan gracias a Dios porque es de inspiración hombre de fe pero hay una gracia hay una unción que está sobre nosotros mis hermanos crees que tú tienes una gracia especial una unción de parte de Dios la presencia de Dios lo que Dios ha hecho en otros lo puede hacer también con nosotros hermanos hay historia en este lugar hay historia en este lugar hoy gracias a Dios los que estamos en este lugar somos bendecidos amén somos bendecidos mira el Señor te ha dado dones el Señor te ha dado talentos el Señor te ha dado capacidades Dios te ha dado un potencial para usarlo para darle gloria a Cristo Jesús hermano hermana tú eres único tú eres exclusivo para Dios soy única soy exclusiva para el Señor no hay otra Susan menos mal me explico entonces Dios nos ha llamado para el ministerio para el servicio y Dios nos ha dado promesas necesitamos la armadura amén de Dios y debemos dejar huellas debemos dejar huellas Dios nos ha encomendado que usemos nuestros propios como les decía hace un momento nuestros propios zapatos tiempo atrás si antes de pandemia mucho antes de pandemia del 2020 y de todo lo que se vino en lo en lo personal y creo que también en el corazón del pastor con con respecto al equipo de alabanza y adoración a los hermanos que sirven en esta en esta área muchos y disculpen que que voy a compartir esto y que tengo que tomar mi persona en primer en primer lugar pero se los quiero contar como testimonio muchos años el señor cuando me llamó a estar en la alabanza a la dirección de la alabanza esta responsabilidad tremenda cuando el pastor me dice Susana a partir del domingo próximo vas a comenzar a dirigir las alabanzas y yo lo miré y le dije no pastor se equivocó está equivocado que atrevida está equivocado ahora lo que quiero señalar acá la fe del hermano Bolívar y la oración de él sobre mi vida más tarde muchos años más tarde muchos son testigos de los tiempos compartidos desde este lugar dirigiendo las alabanzas ayudando al pueblo del señor juntos a alabar a Dios amén pero así como el pastor muchas veces nos ha dicho al discipulado o sea no somos eternos tenemos fecha de vencimiento entonces debemos ampliarnos amén se empieza a delegar y los cambios cuando hay cambios porque esto me ha pasado a mí cuando hay cambios uno se resiste a los cambios o soy la única la única pecadora entonces y se provoca y se producen ciertas crisis en nuestro en nuestro interior hasta que baja la comprensión espiritual en uno del señor ¿no? en fin pero imagínense mis hermanos si ustedes tuviesen ocho Susan en cada servicio Marianela Débora fuesen su o sea la comparación ¿me explico? ellos tienen que pelear con su propia armadura amén y no yo estar en los zapatos de ellos y ellos en el mío ahora que hay que hacerlo bajo la unción la gracia la presencia el temor de Dios porque tenemos que ayudar a entrar a la iglesia al pueblo a alabar a nuestro Dios que creo que le he servido y lo digo con mucha humildad y modestia le he servido creo de inspiración y si así no lo fue no importa hermanos porque lo importante es que ¿quién soy yo delante de Dios? amén ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿cómo lo hago? para el Señor entonces no podemos estar en los zapatos de los otros amén yo también yo también como joven tenía cierta admiración con otros ex compañeros compañeras compañera en este caso que me inspiraba como alababa y adoraba al Señor y como dirigía las alabanzas siempre le digo al pastor pastor usted puede estar en una universidad en el lugar público más alto que hay una unción una gracia de Dios para poder transmitir y compartir la palabra de Dios y cuando veo a la pastora y la escucho es una maestra amén entonces estamos siendo bombardeados de aquí y de allá y todo eso mis hermanos como esponjita nosotros lo absorbemos lo asimilamos amén entonces mis hermanos usemos nuestros propios zapatos no los zapatos de otro pero necesitamos buscar la presencia de Dios donde Dios te ha puesto buscar la presencia de Dios buscar la presencia de Dios arrodillarnos inclinarnos nuestro rostro nuestro corazón al Señor amén ¿cuántos dicen amén? y lo último la tercera voz la intimidación atemorizarte asustarte el diablo siempre quiere hacerlo amenazarte 42 y 44 dice y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo la intimidación David toma su onda y sus cinco piedras y su vara de pastor y se va a enfrentar al gigante y se va a enfrentar al gigante en el nombre de Jesús había recibido el rechazo de su hermano Eliab había recibido la armadura del rey Saúl y esto David lo desechó ahora tenía que enfrentar al gigante o la Biblia dice que el gigante lo tiene en poco ¿cómo te tiene tu gigante si es que hay algún gigante? Goliath comenzó a intimidarlo desafió al pueblo de Israel por 40 días por la mañana y por la noche mire el gigante no le había ganado a nadie si leemos el texto el contexto el trasfondo pero estaba frente a David David frente a Goliath mire ha sido derrotado Satanás Jesucristo lo venció en la cruz amén Jesús venció a Satanás Jesús venció al enemigo aleluya derrotó la muerte él venció en la tumba al tercer día resucitó y hoy vive él vive él vive él vive él está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros hermanos no vamos a retroceder no vamos a escondernos amén vamos a conquistar en el nombre de Jesús cada promesa dada por él entonces dijo David al filisteo escucha esto mi hermano mi hermana tú vienes con qué 45 tú vienes con espada y lanza y jabalina vamos a decirle en el nombre de Jesús en esta mañana tú vienes con espada lanza y jabalina más di en esta mañana más más oh que se escuche más yo vengo dile yo vengo yo vengo en esta mañana aleluya en el nombre de Jehová de los ejércitos en el nombre de Jehová de los ejércitos aleluya el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado y profetiza sobre eso David amén háblale al gigante háblale a tu problema a tu situación a tu circunstancia a tu momento difícil en esta mañana aleluya Jehová te entregará hoy en mi mano y yo y yo y yo y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en donde hay Dios hay Dios hay Dios en esta mañana aleluya levántate ponte de pie y declara y confiesa hay Dios hay Dios oh el Señor es real Él existe aleluya Él vive hay Dios hay Dios en esta hora oh gloria a tu nombre Jesús gloria a tu nombre mire frente a tremenda provocación el pueblo de Israel se cayó se silenció no se defendió pero en esta mañana mis hermanos no te quede callado David siempre le respondió le respondió a Eliab a Saúl a su gigante ministra en esta hora sobre esa situación aleluya levanta tus manos gloria a Dios oh gloria a Dios gloria a Dios que bueno Señor es tenerte con nosotros que bueno Señor es tenerte en nosotros tú peleas por nosotros y nosotros estamos tranquilos tú peleas por nosotros oh tú defiende nuestras causas Señor di en esta mañana tú defiende nuestra causa aleluya hay voces que se levantan contra tu iglesia oh pero en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya no es con fuerza no es con violencia no es con espada aleluya aleluya es con tu santo espíritu es con tu santo espíritu aleluya es con tu santo espíritu en nosotros como dijera el salmista no quites de mí tu santo espíritu tu presencia Señor en esta mañana sobre tu iglesia aleluya aleluya oh en el nombre de Jesús nos paramos frente al rechazo nos paramos frente a la comparación a la intimidación en el nombre de Jesús lo que tú hiciste aleluya oh puedes volver a hacerlo Señor puedes volver a hacerlo Señor aleluya oh pon en nosotros palabras que edifiquen palabras constructivas palabras de bendición palabras sabias aleluya oh para bendecir a nuestros hermanos oh a nuestros amigos en este tiempo aleluya oh gloríficate Señor gloríficate Señor gloríficate Señor aleluya y donde hay imposibles humanamente oh tú llegas en esta mañana Señor trayendo Señor liberación salvación sanidad aleluya restauración perdón en esa hora oh trayendo salud Señor en este tiempo oh porque tú Señor nos rescataste tú Señor aleluya aleluya llegaste a nosotros en el momento justo Señor oh gloria gloria bendecimos bendigo Señor a tu iglesia oh en el nombre de Jesús este domingo Señor la reunión Señor el culto de esta tarde oh en el nombre de Jesús rodea Señor con paz levanta tus muros Señor tus ángeles acampan alrededor y nos defienden aleluya aleluya ninguna arma forjada prosperará en contra de tus hijos aleluya oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dale un fuerte aplauso al Señor aleluya 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 Gracias.